Hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva entrega de Ellas hablan de ciencia, cuya protagonista en el día de hoy es Amalia Sanz Benyok. Amalia es investigadora en el Departamento de Ingeniería de la Construcción y de Proyectos de Ingeniería Civil en el Grupo de Gestión de Proceso Proyecto Construcción y además es profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y en el día de hoy la protagonista de Ellas hablan de ciencia. Vamos a hablar con ella de su trayectoria, de sus referentes, de sus retos principales, hitos, pero primero conozcámosla un poquito más. Amalia, muy buenas. Hola Luis. Y mil gracias por venir a hablar de ciencia, en este caso contigo como protagonista y la primera de las preguntas, ¿por qué Amalia es investigadora? Yo empecé en la investigación un poco de forma inconsciente, no entré, o sea, no... Empezó, todo empezó con mi tesis doctoral. Bueno, ya te digo que de forma inconsciente porque yo estaba, bueno, el día de la tesis, con toda la recogida de datos, con toda la investigación, con todos los análisis y, bueno, no era muy consciente, ¿no?, de que me estaba metiendo en el mundo de la investigación. Y, de hecho, cuando ya estaba llegando al final, yo me daba ánimos y me decía, Amalia, que ya se acaba, que ya llega al final, que esto se termina... Y cuando ya al final, bueno, pues acabó todo, al poco tiempo, ¿no?, un poco reflexionando y viendo las cosas con otra perspectiva, todo lo que había pasado, los retos a los que me había enfrentado y que había superado, la gente que había conocido, todo ese crecimiento personal que yo había tenido, pensé, Amalia, esto no se ha acabado, esto acaba de empezar. ¿Y cómo empieza todavía más hacia atrás? ¿Dónde tienes ese gusanillo de las ciencias de este va a ser mi camino? Pues yo creo que desde pequeña era muy curiosa, muy curiosa, me gustaba mucho saber, preguntarme cosas, era muy, bueno, preguntarme, era muy preguntona, preguntaba mucho. Y yo creo que esa curiosidad desde pequeña, bueno, ha hecho que al final, pues, en cuanto he tenido la oportunidad... ¿Te dediques a ello? Me dedique a ello, sí. ¿Y por qué en el campo concreto de la ingeniería civil? Bueno, por mi formación, yo soy ingeniero civil y también me, bueno, amplié mi formación con los estudios de ciencias ambientales. Y, bueno, entre esos dos campos, pues me dedico principalmente a la sostenibilidad en las infraestructuras de ingeniería civil. Por ahí es por donde íbamos a ir ahora. ¿En qué trabaja, investiga, Amalia? Pues, ya te digo, en el campo de la sostenibilidad, en las infraestructuras de ingeniería civil, ese campo es muy amplio, ¿no? Y, en concreto, en nuestro grupo de investigación, investigamos la contratación pública, qué prácticas y qué tendencias hay en el sector de la construcción, ¿no? Que se pueden implementar en todo el proceso de contratación. Estudiamos los criterios de sostenibilidad, especialmente los aspectos sociales y medioambientales, que se pueden incorporar en todo el proceso de la contratación pública, para que, al final, las infraestructuras que se diseñan y se construyen sean más sostenibles. Y luego tenemos otra línea de investigación. Aquí investigamos sobre más la gestión del mantenimiento de infraestructuras, en concreto las carreteras. Y aquí estudiamos e investigamos modelos predictivos y de planificación en la gestión del mantenimiento, en concreto, de infraestructuras de carretera. ¿Para saber cómo va a evolucionar? Eso es. ¿Para prever y evitar...? Sobre todo para, o sea, prever cómo evoluciona ese deterioro y determinar el momento óptimo en el que hay que intervenir. De manera que sea más seguro, se produzcan menos costes y menos impacto para el usuario. Es decir, que al final el proceso sea más sostenible y la infraestructura más sostenible. En esta trayectoria, Amalia, investigando en lo que trabajáis actualmente, si echas la vista atrás, ¿con qué momento te quedas hasta ahora? Hoy me quedo con dos momentos. Uno, al principio, el día de la defensa de mi tesis doctoral. Ese día, bueno, el salón de actos de la Escuela de Caminos estaba a tope. De hecho, uno de los miembros del tribunal comentó en el momento de la defensa que nunca había visto a tanta gente en un acto de defensa de tesis doctoral. Allí estaba mi familia, mi marido, mis compañeros del departamento, de la unidad docente, mis compañeros Ignacio Andrés y Esther Gómez, que habían sufrido ahí todos mis ensayos y mi parte final de la tesis. Y yo ese día estaba muy feliz, sobre todo porque lo podía compartir y lo podía celebrar con todas las personas que quería. Yo creo que es muy importante en la investigación. Rodearte de ese equipo. Rodearte y, sobre todo, también cuando consigues algo, celebrarlo. Ese es un momento. ¿El otro? El otro hace muy poquito. En la gala de premios de investigación de la UPV, en la última gala, que fuimos premiadas con el premio de la publicación excelente en investigación, en la categoría de arquitectura. Y, bueno, fue un momento muy bonito porque nos llevamos el premio, pero lo bonito yo creo que fue el reconocimiento. Yo me fui muy contenta a mi casa porque llegaba el premio, pero también hubiera ido contenta por el reconocimiento y porque creo que es muy importante. Junto con Tatiana, Laura y Eugenio. Esos son dos momentos, personas, aunque ya has mencionado algunas en tu respuesta anterior. ¿Hay algún compañero de vida, algún profesor, otra persona ajena a tu entorno que sea un referente que te haya marcado? Sí. Para mí es un referente. Todas las personas que no se ponen límites y que no se rinden son un referente, pero así cercano, por la manera de trabajar, de trabajar en equipo, por estar al día, por valorar el trabajo, para mí han sido y son un referente mis dos directores de tesis. Uno es Eugenio Pellicez, que es amigo y compañero y profesor aquí de la Universidad Politécnica de Valencia, y Kit Molinar, profesor de la Universidad de Colorado, en Boulder, que tuve la suerte, que tenía un año sabático y, bueno, pues pude aprender mucho de él durante el año que estuvo aquí y estaba dirigiendo mi tesis doctoral. Y los dos son muy buenos investigadores, pero lo mejor es que son muy buenas personas. Y también son un referente para mí mis compañeras, Laura Montalbán y Tatiana García. Son dos luchadoras que no se rinden y que no se ponen límites. Decíamos que si en muchos ámbitos el rodearse de un buen equipo es importante, quizá en el de la investigación es clave para, permíteme, no desfallecer. Sí, es clave. El estar rodeado de personas que actúan con ética, que son honestas, que valoran tu trabajo, que te acompañan día a día, es fundamental. Pongámonos, vamos a un instituto de secundaria, a unas clases de secundaria o de bachiller, a hacer divulgación, a hablar de la importancia de la ciencia. ¿Qué mensaje les trasladarías a esas niñas, niños, chavales, chavalas, que están en esas aulas sobre lo importante que es para su día a día y el de cualquiera de nosotros la ciencia y la tecnología? Pues les diría que son curiosos y si les gusta aprender, si tienen esa sensación de querer hacer cosas por los demás, ayudar o hacer la vida más fácil a los demás, o que vivamos en un mundo mejor, creo que a través de la investigación y de la ciencia es un camino muy interesante. ¿La ciencia es para todos y para todas, Amalia? Sí, yo creo que sí. ¿Entiende de género? No. ¿Hay estereotipos que todavía marcan que entiendan, que parece que entiendan de género? No. Bueno, sí, sí que pueden haber estereotipos, pero bueno, en mi caso yo no lo he vivido, entonces no puedo. Estábamos hablando de una situación en primaria y secundaria, o en secundaria bachiller. Nos vamos ahora a un laboratorio, en esta universidad o de cualquier otra. Jóvenes investigadores, investigadoras que están iniciando su carrera, también te pido un consejo para ellos, ¿cuál sería? Pues yo, bueno, les diría que tuvieran pensamiento práctico y crítico, que fueran constantes, comprometidos, responsables, que no se rindieran, que no se pusieran límites, pero sobre todo les diría que se rodearan de buenos investigadores. Y no me refiero cuando digo buenos investigadores a gente, muchos premios o que haya investigado, que tenga muchos artículos. Top científicamente. Que bueno, que eso está fenomenal. Les diría que se rodearan de personas éticas, que actúan con ética, que son honestas y sobre todo que son humildes. De buena gente, vamos. Exacto, de buena gente. Bueno, que nos rodeamos de buena gente siempre. Y para cerrar, ¿cuál es tu próximo reto, Amalia? Bueno, en investigación ahora estamos con la inteligencia artificial. También. Sí, estamos metiendo, viendo cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos, tanto en este proceso que te he comentado de la contratación pública, a predecir riesgos. ¿En carretera? Bueno, en general en la contratación. Y también en las carreteras, porque la inteligencia artificial puede ayudarnos mucho en esos modelos predictivos. Me sirve para cerrar con una última pregunta. ¿La inteligencia artificial es un aliado? Yo creo que sí. En muchos ámbitos. Sí. Pues con esa reflexión lo dejamos. Amalia, mil gracias por ser una de las protagonistas este año de Ellas hablan de ciencia y daremos buena cuenta de los resultados de vuestra investigación. Una investigación en equipo con Tatiana, con Laura, con Eugenio y con todos los compañeros del departamento y del Instituto del Grupo. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Pues hasta aquí esta nueva entrega de Ellas hablan de ciencia. La protagonista, como decíamos, ha sido hoy Amalia Sanz. Volvemos a hablar de ciencia con otra investigadora de nuestra universidad en nuestra próxima entrega. Hasta entonces, sé felices. ¡Suscríbete al canal!